La petición no solamente de comerciantes, pero de gente de nuestra comunidad que está frecuentando la playa nos pide que nos repite un shopping bazar, lo cual nos ha escogido el día 26 de septiembre como el último, ya sabre de luna, para hacerse aquí. Ese que me ha encontrado otra mañana, nos tiene evento aquí y nos ha dado una oportunidad para invitar a todo el pueblo de Uruguay para venir en calle, aprovechar de toda la oferta que los comerciantes nos va a ofrecer. Tiene másajos y promoción para cada comerciante y nos quiere para el pueblo tomar ventaja de lo que Calla Grande nos va a ofrecer. No solamente 6, nos va a interesar de entretenimiento para mucha. Nos va a tener dinner jumps, cotton candy, popcorn, diferente otra actividad para mucha de manera que no solamente papá con mamá, está aquí en la playa, está aprovechando el día, pero vinico en Muchanán, está un día de entretenimiento para Nantame. Y esa es la idea que nos crea, que Calla Grande está un lugar para shopping y entretenimiento. En el pueblo en general, hay gente de 20 sabores en Calla Grande, también tiene diferentes actividades, de una jump, carousel, en los meses como el coffee shop, también tiene diferentes happy hours, diferentes bebidas en la special place. Y todos los otros tienden también en Lugana, tienen descuento, diferentes cosas para traer a los tienden. Y no olviden, el sistema de parquea, el hotel es más fácil, el hotel llega, para, paga dos, tres florines, disfruta dos, tres horas en Calla Grande y tiene seguridad de cuidar por la auto. Hoy hay una promoción, ya toda la gente entera ruba a saco, nuestra tienda electrónica, nosotros hoy hay una promoción, el teléfono anda comenzar de 45 florines para arriba, nosotros tenemos un tablet de 135 florines para arriba, y nosotros tenemos rádios, speakers, amplifiers, en la Rope Bonpreza, la rádio anda comenzar de 130 florines para arriba. Nos tiene especial Riba Weganan, Consulland de Wega, Riba Hopi, artículo nuestro baite, especialmente para ya sabra. Nos di Modar Electronics, que es invitante del pueblo de Arrubo para pasar a shop cerca a nos, día 26 de septiembre, ahora. Nos tiene un mercancía nuevo que cabe y llega, entonces, para el weekend aquí, nos tiene Hopi surprises para Bolsonaro, nos tiene casi turcos, arriba un sale, sale grande, y nos está invitado. Por favor, visitarnos y ya, enjoy el descuento que te va a ir. Tien gente de semana aquí y fin de semana aquí. Nos va a abrir nuevo y nos aplaña para irte con mínimo ocho, ocho y medio. Depende, y esta arriba es el confort de cliente en Ancún, está más fácil para nada, entonces, ahora nos tiene cliente, nos va a quedar, no problema. Estaremos este sábado haciendo partícipes del gran bazar que tienen, estaremos hasta las ocho de la noche y con todas las promociones que tienen en la calle grande para promocionar el comercio. En Meistri tenemos dos tiendas, la que está adelante, Diagonal Aruboabán, maneja, está más centrada en los artículos de niños, y esta que es la tienda premium, nuestra tienda, la más amplia de todas, contamos con todo el portafolio de Toto, todos los roperos, los maletines, todo. Los esperamos.